Funcionarios del Marena junto a agentes policiales decomisaron este pasado lunes un tigrillo que una familia tenía como mascota en el barrio Nueva Jerusalén en Bilwi. Para el ambientalista Norwin Torres destacó que las personas no deberían poseer animales en cautiverio y que están en peligro de extinción. Torres destacó el procedimiento que están realizando las autoridades con el felino para su liberación. Lo que se tiene que hacer es el decomiso, si no hay condiciones el decomiso. Previo a eso hay que hacer una evaluación a ver si hay condiciones, aparentemente no, pero hay gente que tiene condiciones para eso, le presta las condiciones porque ya estando el individuo en tu poder vos tenés que crearle las condiciones porque es más difícil después liberarlo, por eso no hay que tomar animales de la vida silvestre, porque regresarlos al medio es un problema para el estado de Nicaragua, porque implica recursos, movilización, expertos, tratamientos, revisión, protocolos, cuarentena. Entonces no debería la población tener animales en cautiverio. Además son especiales, apéndice uno de cita en peligro de extinción, están restringidos a nivel mundial. Hombre, este Nicaragual, pues se supone que nosotros los nicaragüenses tenemos una gran capacidad y tenemos una gran capacidad por el trabajo que se ha hecho de educación ambiental. En los últimos 20 años, 15 años, se ha hecho un trabajo excelente de educación ambiental, entonces no deberíamos de poseer mascotas provenientes de la vida silvestre, porque pues es una situación adversa, tanto para los individuos como para la vida silvestre. El decomiso del tigrillo se dio con el propósito de ser regresado a su hábitat natural, ya que es un animal en peligro de extinción y una especie protegida y exótica. Que aparentemente buscó cómo relacionarse con personas, con otros individuos, es decir, con niños, y eso lo pone pues en una situación de cuarentena que se debería de explorar. Pero, aparte de eso, que es la impronta, que es la relación con el ser humano que ha tenido, aparentemente pues están bien las condiciones, el conocimiento que se tiene de la especie, el lugar geográfico, la salud física de él y que se tiene resguardado. El procedimiento que normalmente ocurre en cualquier parte del mundo se está haciendo, eso es lo importante, los ecosistemas están, la capacidad de carga la tiene para poder hacer una liberación, por ejemplo. Noticias 12, Darlen Tellez.